Cristo me ayuda por el avivio Cristo me ayuda por el amor Hasta que llegue su reino a mí Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su reino a mí Cada momento le entregó meses Siento pesares muy cerca de estar Siento dolores a libre humedad En su aflicción me muestra su amor Cada momento me cuida Señor Cada momento la vida me da Cada momento conmigo él está Hasta que llegue su reino a mí Cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está Música Música Tengo amaro brazo, tengo temor Tengo tristeza, mis días malo Tengo conflictos, superas aquí Música Cada momento conmigo él está Música 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 Sus suertes alas te cubrirán Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor No te verá solo jamás Pelando está en su amor Te cuidará el Señor Cuando bloqueare tu corazón Te cuidará el Señor En tus conflictos y tentación Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor No te verá solo jamás Pelando está en su amor Te cuidará el Señor En sus riquezas te proveerá Te cuidará el Señor Jamás sus pies te negará Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor No te verá solo jamás Pelando está en su amor Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor No te cuidará el Señor Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor Te cuidará el Señor No te verá solo jamás Pelando está en su amor Te cuidará el Señor No te verá solo jamás Somos un cuerpo en Cristo, con diferentes dos, te aconocí ministro, y la congregación Y si de acuerdo vamos, crece en la caridad, solo no nos quedamos Jehová nos ayudará Todos en uno amado Todos en comunión Siendo regocijado Por esta salvación En este cuerpo se halla Esta repartición Unos son sanidades Y otros cantores son Otros dones de lengua Otros interpretación Otros la profecía A otros el doctrina Todos en uno amado Todos en comunión Siendo regocijado Por esta salvación Música Aunque este cuerpo tiene Miembros en distinción Música Emperio todos juntos Música Con diferente acción Música Para poder obrar Para poder obrar Música Para que uno al otro Música Se pueda evangelizar Música Todos en comunión Todos en comunión Música Siendo regocijado Música Por esta salvación Música Música Hay muchos que nunca comprenden ¿Por qué? Estoy tan gozoso aquí Cruzé el cordón Llegué a Canaján O si es un reino aquí 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 Cuando a les cantan los santos así La gente no sabe por qué Pues es el Espíritu Santo de Dios Que Cristo ha mandado aquí O si es un reino 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 aquí Cruzé el cordón Llegué a Canaján O si es un reino aquí Música Tonadas celestes oímos cantar la tierra, el aire y el mar Música Resuena el mensaje de Cristo el Señor que nubes pronto ha de llegar Música Oh si es un reino aquí, aquí, oh si es un reino aquí Cruce el cordón, llegue a Canaán, oh si es un reino aquí Música Veremos a Cristo que en gloria vendrá, el mismo que en la cruz murió Con todos los ángeles pronto vendrá, reinará con los que compró Música Y ese un reino será, será Y ese un reino será, será Con todos los ángeles pronto vendrá, reinará con los que compró Música Música Soy soldado en las filas de mi buen iglesia Música Al luchar por la verdad yo voy Música Al ser el pez con glorioso soy hijo de luz Al servicio de mis reyes tú Música Marcho firme sin las huestes, Cristo va delante de la ley Música Marcho firme sin las huestes, fiel a mi no será mi aval Música En la lucha contra el vicio, contra la maldad, con la zona de los resistir Música No me arredo el enemigo, porque la verdad es mi emblema, voy a combatir Música Marcho firme sin las huestes, Cristo va delante de la ley Música Marcho firme sin las huestes, fiel a mi no será mi aval Música Quiero militar, él me da las armas y el valor Música Con la espada del espíritu cree la verdad, marcharé en pos de salvado Música Marcho firme sin las huestes, Cristo va delante de la ley Música Marcho firme sin las huestes, fiel a mi no será mi aval Música 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 Hay un país que contemple Música Música En éxtasis ha robado Música Música Nunca en el mundo igual de mire Música 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 Es inefable su esplendor Música Música País de amor de gozo y luz Música 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 Hasta que en ti con mi Jesús vaya a gozar felicidad Música 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 Muchos allí se reunirán Música 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 País de amor de gozo y luz Música 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 Hasta que en ti con mi Jesús vaya a gozar felicidad Música Música De soles necesitarán Porque alumbrados por Jesús Sus habitantes vivirán País de amor, de gozo y luz Alúmbreme tu claridad Hasta que antiguo mi Jesús vaya a gozar felicita Jamás su calma turbará La tempestad con su frago El peregrino allí estará Eterno hogar de paz y amor País de amor, de gozo y luz Alúmbreme tu claridad Hasta que antiguo mi Jesús vaya a gozar felicita Música Música La cruz no será más pesada Música Que la gracia que Él me da Música Música Y si la tormenta me espanta Música No podrá esconder y suba Música La gracia de Dios me bastará Música Música Su ayuda jamás me faltará Música Consolados por su amor Echa afuera el temor Confiaré en mi Señor Música Música Mi cáliz no es tan amargo Música Música Como el día que echa en maní Música En mis días más apurado Música No se aparta Dios de mí Música Música La gracia de Dios me bastará Música Música Su ayuda jamás me faltará Música Consolados por su amor Echa afuera mi temor Música Confiaré en mi Señor Música 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 La luz de su rostro me alumbra Música 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 En el tiempo de aflicción Música Música Y mi alma gozosa me ilumbrará Música Música A Jesús que reina en el cielo Música 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 La gracia de Dios me bastará Música Música Soy una jamás me faltará Música Música Consolados por su amor Echa afuera mi temor Música Confiaré en mi senillo Música 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 Mi pueblo oye tú mi voz Música Y escucha mi llama Música Música Yo te salve yo soy tu Dios Música Música Te quiero perdonar Música 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 Oye tú mi corazón Música 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 O abre tú mi corazón Música 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 O si mi pueblo fuera fiel M assassin Música 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 Del enemigo duro y cruel, rompiera mi prisión. Oh, abre tú mi corazón, oh, abre tú mi corazón, saciado yo seré. Mi pueblo no me quiere oír, ni quiere obedecer. Le dejaré en su sufrir, irá a perecer. Oh, abre tú mi corazón, oh, abre tú mi corazón, saciado yo seré. Si arrepentido vuelve a mí, entre de él piedad. Con solo mi poder tendrá salud y libertad. Oh, abre tú mi corazón, oh, abre tú mi corazón, saciado yo seré. Yo le daré mi bendición, de rica miel y pan. Tus almas con satisfacción, de gozo cantarán. Oh, abre tú mi corazón, oh, abre tú mi corazón, saciado yo seré. Música Juventud. Juventud que a Jesús te consagras, no desmayes ni mires atrás. Música Sigue en pos de corona de triunfo, que obtendrás cuando venga Jesús. Música Despertad y velad, juventud en la iglesia de Dios. Música No durmáis, no durmáis, no durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Música Anunciad. Anunciad a la nación maligna, que el Señor deja oír hoy su voz. Música No durmáis, no durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Música Levantados del sueño profundo, y he insistos tomar con valor. Música La armadura de Dios que en el mundo, ha dejado a su pueblo el Señor. Música Despertad y velad, juventud en la iglesia de Dios. Música No durmáis, no durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Música Música Si luchamos por Cristo tendremos, la corona suplime del bien. Música Este gran galardón esperemos, si con Cristo sufrimos también. Música Despertad y velad, juventud en la iglesia de Dios. Música No durmáis, no durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Música 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 Dulce oración, dulce oración. Música De toda influencia mundana. Música Elevas tú mi corazón, al tierno Padre Celestial. Música Música Oh, cuántas veces tuve en ti, Música Auxilio en ruda tempestad. Música Música Y cuantos bienes recibí, Música Mediante ti, dulce oración. Música Dulce oración, dulce oración, dulce oración. Música Música Al trono excelso de bondad. Música Música Tú llevarás mi petición, Música A Dios que escuchas con piedad. Música Música Por fe espero recibir, Música Por fe espero recibir, Música La gran divina bendición, Música Música Y siempre a mi Señor servir, Música Por tu virtud, dulce oración. Música Música Dulce oración, dulce oración, Música Que aliento y gozo al alma da, Música En esta tierra de aflicción, Música Consuelo siempre me será, Música Hasta el momento en que veré, Música Trancar la puerta de cielo, Música Entonces me despediré, Música Feliz de ti, dulce oración, Música 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 Música